Bueno, tenemos estas dos masas colgadas en una polea y tenemos que calcular la masa B para que el sistema quede en equilibrio para que quede en equilibrio la aceleración tiene que ser cero ¿vale? entonces ¿qué podemos hacer? plantear sistema con la fuerza que tiene el peso de B la tensión, y de aquí tira la tensión de aquí tira el peso hacia el centro de la tierra, el peso de A y la normal de A que va hacia arriba ¿vale? perpendicular al plano hacia arriba, sería hacia aquí perpendicular al plano como siempre hay que descomponer el peso A en peso AX peso AX y como siempre el peso AX el peso de A por el seno del ángulo por semejanza y el peso de A es el peso de A por el coseno del ángulo por semejanza entonces tenemos que plantear las mismas ecuaciones para el B ahora ¿para dónde suponemos que se mueve? si la aceleración es cero da igual ¿para dónde lo pongo? ¿vale? porque la aceleración tiene que ser cera vamos a poner que se mueve para acá que en realidad no se mueve pero bueno hay que tomar un sentido positivo el peso de B menos la tensión es la masa por la aceleración pero como la aceleración es cero esto es cero ¿vale? es mucho más fácil ahora ojo cuidado el peso de B es la masa de B por la gravedad y la masa de B no la sabemos o sea que 9,8 por la masa de B menos T es igual a cero pero de aquí puedo despejar que la tensión tiene que ser 9,8 por la masa de B y ahora en el otro el eje Y ni lo pongo porque no no influye la tensión menos la componente X del peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración pero como tiene que estar en equilibrio la aceleración es cero ¿vale? entonces nos queda que la tensión menos la masa de A en X que es la masa de A que es 20 por G por el coseno del ángulo digo por el seno del ángulo que es 30 tiene que ser igual a cero y fíjate que de aquí sale la tensión del tirón como no tengo que calcular la aceleración es una incógnita que es la que tenía siempre ahora ya no hay esa incógnita no está entonces la tensión me sale del tirón sería 20 por 9,8 por el seno de 30 que es 98 la tensión es 98 Newton y sustituyéndola aquí 98 igual a 9,8 por la masa de B la masa de B sería 98 entre 9,8 10 10 kilos es decir si pones una masa de más de 10 kilos aquí se va a mover para acá y si es de menos de 10 kilos se va a mover para acá divertido divertido mira que no es más fácil que el otro porque no tiene incógnita tiene la T una más que la saca y la masa más fácil de despejar es tan mola y la masa y la masa y la masa Gracias por ver el video